La gente, como verán, estoy en un tipo 3, así, bueno, es lo que estaré mostrando más o menos hoy día Y dejaré unas bromitas también, que estuvimos haciendo hace unos fines de semana, el fin de semana No estaba subiendo videos porque, tipo que me cuesta mucho editar y por favor si alguien sabe editar bien o que tenga alguien para editar rápido Estaré subiendo más videos seguido, pero no tengo mucho tiempo para editar y también voy a la escuela de cosas, así que Bueno, hay que ponerle onda, hay que darle me gusta, hay que compartir y suscribirse Vamos con el video Primera, primera broma ¡Suscríbete! Buen día Con la segunda broma, que le vamos a tirar esto, es crema y estamos con el Dante Pero, bueno, gente, ahí lo dejo con la web ¡No, tío, 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 tío ¡No, tío, 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 tío Bueno gente, eso es todo por hoy Gracias por ver el video Suscríbanse, denle like Compártanlo con todos sus amigos En todas sus redes sociales Así somos muchos más Bye Gracias por ver el video